Hola mis queridos amores de Ventana al Mundo 24 horas, hoy les traigo una información de lo que está aconteciendo en Venezuela bastante interesante y es que el periodista Leopoldo Castillo le dio un fuerte mensaje a Jorge Rodríguez sobre las supuestas cifras que están indicando acerca de las firmas que van a obligar a los venezolanos a recolectar para supuestamente impedir el bloqueo que Donald Trump le puso a Venezuela. El periodista venezolano Leopoldo Castillo criticó al ministro de comunicación Jorge Rodríguez por asegurar de forma anticipada que contaban o lograrían 13 millones de firmas en rechazo al presidente de Estados Unidos Donald Trump. Este sábado 10 de agosto Rodríguez anunció que se enviaría una carta a la ONU para manifestar el rechazo hacia Trump. La masiva estaría respaldada por los venezolanos y anticipó vamos por más de 13 millones de firmas. Ante esto Castillo reprochó. Jorge Rodríguez afirma que ya tiene 13 millones de firmas contra Donald Trump. ¿Es posible acaso celebrar algunas elecciones con estos tipos en el poder? Ni de vaina. Con este mensaje el comunicador descartó que el chavismo sea capaz de competir de forma justa en cualquier proceso electoral y eso lo sabemos todos los venezolanos. Aparte quiero comentarles que la campaña se llama No Más Trun y digo No Más Trun porque precisamente así es que lo están mencionando los chavistas. Esta campaña la están haciendo en el hemiciclo de la Asamblea Nacional Constituyente. Aparte de esto dicen que por su parte la población venezolana inició el 10 de agosto una jornada mundial de protesta llamada No Más Trun, por Dios, y la recolección de firmas para rechazar el decreto del ejecutivo. El próximo 10 de septiembre las firmas estas serán entregadas supuestamente al secretario general de la organización de Naciones Unidas ONU, Antonio Guterres, se espera obtener unas 13 millones de rúbricas. Por favor, esta es la segunda protesta mundial realizada en Venezuela y el mundo contra las medidas coercitivas de Estados Unidos, así lo indican, después de la realizada en el 2015 contra la orden ejecutiva del expresidente Obama que señalaba a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria que dicha campaña no tuvo ningún tipo de éxito. Mire señores, lo que le voy a decir les va a sonar bastante sorprendente, pero es realmente cierto. Ellos podrán recolectar 13 millones de rúbricas, de verdad que no lo dudo, incluso puedo creer que hasta son capaces de recolectar más, claro. Si es que han hecho más trampa en las elecciones, por Dios, claro que soy capaz de creer que ellos pueden recolectar más de 13 millones de rúbricas, obligando a los venezolanos a firmar, extorsionándolos, obligando a los empleados, amenazándolos, amedrentándolos con que van a perder su trabajo y en fin, infinidad de veces inventando, firmando por muertos, en fin. Ustedes saben cuántas cochinadas y cuántas estrategias usan los chavistas para lograr lo que quieren, pero realmente recoger firmas no les va a servir de nada. No pierdan más su tiempo recolectando firmas ni haciendo campañas estúpidas y de paso diciéndome en el nombre del presidente Donald Trump, de verdad, o sea, no pierdan su tiempo en estupideces y concéntrense realmente en ver cómo van recogiendo sus maléticas para salir de este país, para salir de Venezuela de una vez y por todas. Dejen de estar entreteniendo a los venezolanos con boberías y de verdad que los chavistas me parecen tan estúpidos pendiente de lo que están haciendo, de lo que está haciendo esta gente y en campañas absurdas. De verdad que señores, pónganse serios que en Venezuela de verdad hay cosas a las cuales son importantes y a las cuales hay que prestarle atención. No presten atención a las estupideces de este señor del burro de Miraflores porque eso es lo que quiere. Entretenerlos en cuanto a bobadas se le viene a la mente y en cuanto a bobadas se le ocurre. Lo que estás es asustado Nicolás Maduro, eso es lo que estás y quieres ver un supuesto respaldo de 13 millones de venezolanos. Tú te puedes inventar las cifras que quieras porque tus estadísticas no van con las estadísticas reales que tiene Venezuela. Así es que te invito más bien a que vayas agarrando tu maletica, tus cositas y te vayas yendo de Venezuela de una vez por todas. Si te gustó esta información te invito a que te suscribas a nuestro canal Ventana al Mundo 24 horas para que no te pierdas ni un solo detalle de todo lo que acontece en Venezuela y en el resto del mundo. Déjanos tus comentarios que para nosotros son importantes y hasta una próxima oportunidad. Suscríbete. Gracias. 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 Gracias.